¡Suscríbete al canal! ¿Saben curtir cueros? Nadie lo hace mejor, Joe. Oigan, les diré algo acerca de las pieles que ellos trabajan. Las indias las mascan, por eso es por lo que son tan suaves. Apuesto que no se les caen los dientes. Esperaba hallar en ustedes una sensibilidad mayor. Bien, vámonos. Se nos está haciendo tarde. ¡Va! ¡Va! ¡Ya! 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 ¡Gran jefe de los payutes! Saludos, amigo. Vaya, celebro mucho verle. Sí, mucho. Hoy le trajimos carne muy buena, la mejor. ¡Mmm! Bien. Buen hombre. ¡Traigan! Para cerrar el negocio, le traje un regalo. Acéptelo en nombre de nuestra larga amistad. Es un reloj. Díselo ahora. ¡Mmm! Yo me siento muy honrado y agradecido. Haré regalo a mi amigo. Se lo traen ahora. ¡Mmm! Tómala. Es tuya. Yo... Yo... No sé. Yo no puedo llevarme, joven india. No es india. Blanca. La capturé hace muchas, muchas lunas. Buena chica, me enseñó a hablar tu lengua. La hablo con ella. Mi hijo quiere casar con ella. Palo. Mi hijo debe casarse con joven payute. Tú ahora, marchar. Hombre blanco de ella, Joan. ¡Iya! Marchar. Tú ir con ellos, o yo matar. ¿Crees que lo hará? Si vuelve, puedes estar seguro que lo hará. No tienes otra alternativa. ¿No tienes otra alternativa? No tenemos otra alternativa. No, no es habrá alguna que más. ¡No hay! No hay que estar seguro que lo hará. pagar por laordsita. De la Doesniz neta. Creo que lo hará un montón de reconnaître. No hay que estar seguro que me encontraron. No hay que estar seguro que lo hará. No hay que estar seguro. ¡Gracias! Ojalá papá venga pronto, tengo mucha hambre No comé la suzala en tres días Y si sigue esto, Hobson y la a China Solo hace tres días que llegó, increíble ¿Por qué no querrá comer? Eso no es bueno y veo que papá tampoco lo hace Cambió de humor ya Apenas me hace caso cuando le hablo Nunca le he visto peor Sí, pero hay que comprender Es un problema ese tigre metido en casa No ha tenido más remedio Sabes que a un jefe no se le devuelve un regalo No quisiera que me hicieran un obsequio así Por eso no trataré con indios aunque me den dinero No descuidas Papá volverá ya dentro de unos días Pero irá solo para regalarles un cartucho de dinamita Y para eso iré con él Así, muy bien, podríamos regalarte al jefe Muy gracioso Me alegro de que alguien esté contento aquí ¿Qué hay? No conseguí nada Todavía no habló, ¿eh? No, ni come ni habla Escucha, ¿por qué no te olvidas de ella y...? Y, eh... ¿Y qué? Con gusto la devolvería Si tuviera a quien entregarse El doctor vino y tampoco él logró que comiera Aunque creyó que el hambre la iba a vencer Roy tampoco la convenció Ella ofendió a Roy ayer ¿Lo ofendió? Se lo merecía Él se burló de ella No, Adam, dime ¿Qué le dijo Roy? Pues él sugirió que buscáramos más relojes Y los lleváramos a la tribu a ver qué nos ofrecía el jefe Bueno, basta Creo que tú podrías llevar a Joan Y el jefe tal vez se dé cuenta de tu situación Adam, sabes bien cómo son los indios No recibirá nunca a Joan Además, el jefe la matará si ella regresa Comila en Frialse Ustedes no come Bien, Hobsin Comeremos aún Eh, joven india No gusta el comila, Hobsin Le dije que comeremos ya ¡Ella loca! Hobsin, sírvenos la comida Y deja de gritarme al oído Tengo una idea Sí Le serviré en un plato Un poco de todo lo que hay Y se lo llevaré a su cuarto Ya verás que comerá Debe de tener mucha hambre Después de tres días sin probar bocado Creo que mi plan dará resultado Lo intentaré Hobsin, no creo que tu idea sea tan buena Verás que sí Te digo que no me gusta Luego, ¿qué harás con Joan? No sé todavía Yo la ayudaría a que olvide dónde vivió Tal vez pronto y con toda calma le enseñe A vivir con los blancos Nosotros te ayudaremos Claro, pueden ser más tolerantes Y buenos Ayúdenla con calma a adaptarse No lo quiso No tiene hambre Yo la arreglaré ¿Qué vas a hacer? Enseñaré a obedecer y a respetarme Sea como sea ¿Qué quiso decir con eso? No sé, pero llevaba una expresión muy conocida, Joan No, Adam ¿Crees que lees? Temo que sí, Joan He tratado de ser razonable contigo Pero aún insistes en no hacer nada de lo que te ordeno en esta casa Bien, te daré tres segundos para bajar al comedor No me da la gana y no iré Yo sé que los payutes no te enseñaron buenos modales Por eso te perdono que contestaras Lo que yo digo no le importa ¡Y déjate de ese cuerpo! ¡Venga! ¡Esto te enseñará a respetarme! Grita como una fiera Él la domará muy pronto Sí Aunque no creo que debió insistir en hablar Eso salvaje es capaz de cualquier cosa Oh, descuida, papá puede más que ella ¿Lo recuerdas bien, ah? ¿Qué tal? Ella bajará enseguida Hobson La señorita bajará La dominó Yo Joan Siéntate, por favor ¡Costar atención! ¡No hables, indio! ¡Muy bien! ¡No comer esa porquería! ¡Cállate! Anda, come Hazlo A menos que prefieras que volvamos a hablar como hace un rato Ponle salsa a la carne Bien Bien Ahora quiero que comas esto Por favor Mi amor ¡Joseph! 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 Joan, me alegro de que bajaras. ¡No te metas en lo que no te importa! Joan... Eres muy feo. Sí, yo... ...soy feo, es cierto, ya lo sé. Eh... Eh, papá, debo ir al corral. El caballo que te dije no está bien. ¡Ah! Diré yo también con Jose, papá. Con permiso. Claro. Buena, señalita Comel. ¿Está rico? Sí. ¿Gostarle? No. Hobsyn, te llamaré si te necesito. No. Así estarás mucho mejor. No te muevas. sí Todos los que los odian a todo mundo. ¿Cómo? Eh, ¿ves? Te conseguí un par de cada cosa. Bien, altérnalos y así podrás mantenerlos limpios. Bonitos, ¿no? ¿Qué es eso? Oh, es... eso es... es... una camisola, sí. Se usa debajo. Eso es otra cosa, sí. Bueno, todas estas cosas... todas son ropa interior. ¿Qué es ropa interior? Pues eso quiere decir... Bueno, tú... puedes usarlo debajo del traje. ¡Todo esto debajo del traje es demasiado! ¡No podré moverme! ¡Debajo de esto yo no uso! Johnny... ...tú no eres una india y por ahora vives aquí. Usarás lo que yo te compre. Anda, sé buena, Johnny... ...y sube a tu cuarto. Ponte estas cosas y... ...también estas. Yo... ...tienes que usarlas. Son botas. Los indios son mucho más amables con las mujeres que los blancos. ¿Dónde estabas? ¡Oh, con el señor Powell! ¡Oh, sí, recuerdo! Bueno, la podemos ayudar a que se adapte a nuestro mundo... ¡Esta porquería de botas se me sale de los pies! ¡En esta casa todos están locos! ¡Sí, todos locos, locos! ¡Vean! Los cientos son más pequeñas que sus pies. No te preocupes. Lo lograrás. ¿No han notado el traje nuevo de Joan? Claro, papá. Es bonito. ¿Te queda bien, Joan? Está muy de moda, sí. ¡Este traje es asqueroso! ¡Y las botas y todo en esta casa! ¡Y tú también y todos ustedes! ¡Joan! Ven conmigo. Cierra la puerta, por favor. Joan. Mírame, Joan. Mírame. Lo siento. Debí saberlo. Es más, no he sido justo. Te he hecho hacer cosas que tú no querías. No debí, pero te obligué a hacerlas. Lo siento. Te puedes ir. ¿Sí? Sí. Irme. ¿Y hacer cuanto quieras? Claro, no soy tu carcelero. Bien, saldré ahora. ¿Pero dónde irás? Con mi pueblo. Tanto nos odias. A los blancos. ¿Y sabiendo que morirás, quieres volver allá? Iré a otra trigo. Joan, ¿tú sabes? Si allí te aceptarán, sabiendo que los otros te aislaron. No sé dónde viviré. Soy blanca por mi piel. Y solo por eso... Aún no sé de cierto dónde pertenezco. Pues... Tal vez... Juntos... Lo encontraremos. Solo espero que... te guste nuestro mundo. Escoge, ¿te quedas? ¿O te vas con los indios? Papá, ¿qué sucede? Joan pasó por ahí corriendo como si alguien estuviera persiguiéndola. Sí, ya lo sé. Ella se marcha. Adam, ¿quieres prepararle su caballo? ¿No puede esperar a irse cuando sea de día? Ella es joven, Joe. Y le teme algo que no comprende. No creo que le importe si sale de nuestra casa de día o si se va de noche. No creo que le importe si sale de la casa de día o si se va de noche. No iré a la tribu. ¿Estás segura? ¿Estás segura, Joan? Sí. Quiero quedarme... y aprender. Yo no quiero ser india. Ya no. Entremos. Bienvenida. 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 Esto es igual que cruzar un río pedregoso. No lograré hacerlo nunca. Solo necesitas tiempo y además no las abrochaste bien. Deja que te enseñe cómo se hace una vez más. Nunca aprenderé a caminar ni a comer con cubiertos. No sabré nunca. Johnny, piensa que puedes y ya verás cómo dentro de poco podrás. Ten fe y aguárdanos días, ten paciencia. Pero esto lo aprenden todos cuando somos niños. Tú no me pareces otra cosa, Johnny. No soy una niña. Huijote, el hijo del jefe, quería casarse conmigo. Eso no te hace mujer. John, en mi mundo, el tuyo ahora, no vivimos como los indios ni nadie nos obliga a casarnos. Aquí se enamoran, John. Yo no los entiendo. Solo sé hablar igual que ustedes. Pero, ¿eso es todo? Cuando el amor llegue, lo sabrás bien, John. Lo reconocerás. Como si supieras que... Él había de venir junto a ti. Al hablar contigo, su voz tendrá un timbre especial que solo tú oirás. Y cuando se acerque... sabrás que toda tu vida lo estuviste aguardando. Cuando lo veas, lo reconocerás. Será... algo como magia. Ya está. Arriba. Así. Necesito magia para andar con esta... con... estas botas. Vamos. Trata. Sigue caminando. No. 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 ¿Qué sucederá en la casa? Que están riéndose tanto. Mientras sea riéndose, no me preocupa. A papá le hacía falta. Sí. No sé si lo lograré. Me equivoqué otra vez. Ojalá fuera como tú. Nunca cometes errores. ¿Eso crees? Voy a comprarte ese traje y es ocho números más grande que tú. Pero de acuerdo con Lady Stanhope, el mundo perdona al hombre que se equivoca, aunque no lo hace con las mujeres. Hace días que no lees, ¿verdad? Quiero que leas este artículo del senador Douglas, un hombre que siempre he admirado. Según el senador Douglas, si hay guerra, nuestra plata en el oeste habrá de... a... 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 Adquirir. Adquirir... como el oro gran importancia. ¿De qué te estás riendo? No hay ningún chiste gracioso. Estaba recordando un libro de etiqueta que tu padre me dio a leer. ¿Qué te hizo reír a recordarlo? Pues... Las fiestas grandes comen con tantas... cucharas y cucharitas y tenedores, todos muy distintos. Y aquí yo no sé usar ni uno solo. Joan, si tú supieras que papá nos hizo aprender el uso de cada uno y hace tiempo que lo olvidé. Pero tú eres hombre y todos te lo perdonarán, pero a una mujer nunca. A ver, dime, ¿a qué libro te referías? A uno escrito por Lady Stanhope, de Inglaterra. Autora del libro de etiqueta. Oh, sí. Pues creo que no tenemos que temer nada si llega Lady Stanhope a la Ponderosa. Adam, un momento. Joan, ¿encontraste alguna noticia interesante hoy en el periódico? Sí, claro. Estaba leyendo un artículo interesantísimo hoy. Habla de las minas de plata del oeste. Según el senador Douglas, si hay guerra, la plata en el oeste habrá de adquirir tanta importancia como el oro. Y según el senador Douglas, la economía del país, tanto del norte como del sur, ha de subir sin límites. Desde el tiempo de los egipcios, la plata ha influido en los destinos de países y naciones. Según el senador Douglas. Muy bonito discurso, de acuerdo con el senador Douglas. Joan, lo que nos has dicho nos ha servido de información. Muchas gracias. Bien. Ahora, señores, los dejo con su café y su coñac. Me espera en mi habitación un traje que estoy pusiendo. Bueno, ¿qué creen de ella? Hizo una representación estupenda, ¿no? Yo debo admitir que está diferente a cuando vino aquí, que tú la trajiste. Sí, es una mezcla, un compuesto. ¿De qué hablas? Un compuesto de Lady Stanhope, el senador Douglas, y de Ben Cartwright. Has triunfado, debo confesarlo. Joan es otra. Pero, ¿qué harás con ella? ¿Tienes un plan? Oh, sí, puedo decirte que tengo un plan. Para ahora, tal vez no, pero para después. Quiero verla con un esposo algún día. Con un hogar. ¿Ya tú tienes un novio para ella? Claro que no, Joss. Ella será quien escoja a su esposo. Hay jóvenes muy preparados y solteros, que al verla querrán casarse. Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Anunciarla? Ya que lo mencionas, sí, eso haré. Escuchen. Voy a dar un baile en esta casa con todos los solteros y se volverán locos con la chica. Ya me parece oírla decir que tiene novio. Según el senador Douglas, si hay guerra, la plata en el oeste habrá de adquirir una importancia vital. Según el senador Douglas, la economía del país, tanto en el norte como en el sur, aumentará. Les daré un ejemplo. Enomenaré las diez ventajas básicas que el norte tiene. Primero, la... Señor Carrice. Oh, no quiero interrumpirle. Sigan hablando. Oh, no, señor. No nos está interrumpiendo. No, señora. Con permiso, quisiéramos tomar poncho. Sí. Bien. ¿De qué estaban hablando? Del senador Douglas y varias de sus teorías. Bueno, Joan, creo que la política no interesa a estos jóvenes que están aquí. ¿Por qué no les hablas de otras cosas? ¿Qué otras cosas? Pues, cosas como... Oh, Tom. Tom Bellow. Acércate. No te había visto en toda la noche. Tú conoces a Joan, ¿verdad? Oh, sí, señor. Señor, estuve con ella a largo rato hablando del senador Douglas. No creo que dos jóvenes quieran hablar toda la noche acerca de un tema tan poco interesante. Tomas algo. Escucha. ¿Por qué no vas con ella al jardín? Debe ser fresco allá. Anda, llévala. Ensíñale la luna. Ese es un tema que nunca aborre. Vayan afuera los dos. Anden. Toquen música. Tom Bellows acaba de llevarse a Joan a ver la luna. ¿Crees que Lady Stanhope no se opondrá? Sí, Adam, deja a Lady Stanhope ya. Sé de gente joven más que esa inglesa. A ver, ¿no piensan bailar? Veo que nos sacan a ninguna chica que sucede. ¿Qué chicas? Estabas tan ocupado invitando solteros a la fiesta que se te olvidó invitar chicas solteras. ¿Qué pasó? ¡Déjame! ¡No se acerquen! ¡Los indios deberían sacarte el cuero cabelludo! Joan, ¿qué ha sucedido? Los payutes dicen que los blancos se vuelven locos. Con la luna, ¡y es cierto! Voy a decirle a ese joven un par de cosas. No. No, no vale la pena. Yo lo creo importante. No va a estropear tu fiesta. Dijo que daban la fiesta para mí. Y para escogerme esposo, yo no quiero ninguno. De veras, no quiero ningún joven. No tiene magia, ninguna magia. No hay magia. Me iré a dormir. Se fueron todos. Siento que la fiesta no resultó lo que esperabas. Nunca sospeché que Tom hiciera eso. Estoy muy sorprendido. Tal vez Tom se sorprendió con ella también. ¿Qué quieres decir? Oye, quizá Joan no quería fiestas. Y esté interesada en jóvenes, papá. Oh. Estas chicas. ¿Y si prefieres un hombre mayor, maduro? No entiendo de qué hablas. Bueno, quizá le gusten que sean como tú. Tal vez, tal vez, ¿qué? Papá, ella te ama. Oh. Ella desconoce esa palabra, la ignora. Estás equivocado. Papá, tengo algo que hacer. Iré a ver cómo está el ganado. Sí, yo iré a ayudarle. Soy más práctico. Iré a dormir. Ya me he dado cuenta de lo que pasa, de lo que me está pasando a mí. Tú lo sabrás con el tiempo. Yo... Oh, no, Benjamin. No digas aún. Pero ya te darás cuenta de todo. Tú... Eres el mejor de los hombres del mundo. Y yo te quiero, Benjamin. Hasta mañana, querido. Hasta mañana, querido. Buenos días, Benjamin. El desayuno estará listo enseguida. Oh. Sí, Goan. Voy arriba. Eso es todo por ahora, Hoppin. Gracias. Benjamin. ¿Has estado pensando en mí? Sí. Sí, Joan, claro. Entonces entiendes. Joan, yo quiero hacerte una pregunta. ¿De dónde sacaste esa idea? Anoche te comparé con esos chicos y lo supe. Te reconocí al fin. Ahora sé que tu magia es para mí sola. ¿Qué magia es esa? Pues la magia de que hablaste una vez. Tal como tú dijiste, así sucedió. ¿Magia? Oh. Oh, Joan. Joan, tú no entendiste de lo que yo hablaba. Yo no me refería a los otros. Yo te quiero, sí. Ese sentimiento no es amor. Créelo, no lo es. Es solo, pues, lo que siente un estudiante cuando admira a su maestro, Joan. Sé lo que siento yo. Y tú no podrás cambiarlo. Perdiremos de una vez. Esta conversación es ridícula. No, según el senador Douglas. ¿Qué tiene que ver el senador Douglas con todo esto? El senador Douglas dijo que todas las cosas pueden arreglarse usando lógica, ¿comprendes? Esto no es cosa de lógica. Creo que sí. ¿Quieres mirarme qué ves? Dime, anda, Benjamin. ¿Vas a mirarme? Te miro ahora. Bueno, sí. ¿Qué fue lo que dijo el senador Douglas que tenga que ver con lógica? Explícate. ¿No me has hecho tú así? ¿No dijiste la noche de la fiesta que yo sería la esposa perfecta para cualquier hombre? Pues sí, no. Hablé, sí. Igual que un artista habla de su creación. Entonces lo admites. ¿Admito qué? Que fuiste tú el que me creó a mí. Sí, pero... ¿Habrías creado algo que pudieras odiar, que ibas a aborrecer o despreciar? ¿Lo hubieras hecho? No, claro que no. No, confiesa que amas lo que creaste. A mí. Johnny, Johnny, la lógica y el amor son diferentes. Tiene mucho que ver con ella. Permíteme ahora referirme a la lógica mía. Yo puedo ser tu padre. ¿Y qué? No importa los jóvenes que tú invitaste. Ninguno de ellos es así como tú. Quiero casarme contigo y darte muchos hijos. Yo... Joan, tengo hijos ya tres. Pues te daré más aún. Más isociada, más guapos que yo y más grandes que Jorge. Joan, escúchame. Olvidemos todo esto. Pero es que tú eres el hombre para mí. Abrázame. Los payotes creen que... Joan, no somos payotes. Bueno, podemos creer en sus costumbres al menos por un rato. Suéltame, Joan. Esto ha de terminarse. Yo... Oh, lo siento. Su papá... Benjamin tiene algo que decirle. Debo ir a ver el ganado. Benjamin. Juan. Hola, papá. Hola, Adán. ¿Días cosas que hacer en el pueblo? Sí. Joan me pidió que la llevara. Iba de compra. Te buscamos para invitarte. Pues tenía que ordenar esto. Sí. ¿Algo te preocupa? Nos preocupa. Joan, ¿quieres ser tu esposa? Bueno, son tonterías, ya se lo dije. Pues ella está muy segura. No cree que son tonterías. No vamos a casarnos nunca. Ella solo me admira. Cosas de gente joven. Ya verás, el tiempo la hará olvidar todo. Pero ahora tienes que hacer algo. Cuando fue de compras estuvo viendo trajes de novia. Dio una docena. ¿Pero qué dices? Tú nos enseñaste a no engañar a nadie. A decir solo la verdad en toda ocasión, aunque decirla sea muy doloroso. Y que mentir trae consecuencias peores luego. Lo que ahora sientes irá. Muy pronto. Con el tiempo, cuando recuerdes esto, sonreirás, Joan. Yo tengo una buena amiga en San Francisco. Está sola. Si le escribo, sé que se alejará de tenerte con ella, pues su hija murió. Ocupará su lugar. Yo te amo. ¿Tú no lo crees? Bueno, Joan, yo pienso que tal vez interpretaste mal lo que yo... No. Yo te oí bien. Un día, un hombre diferente va a venir. Con algo especial. Lleno de magia. Y era cierto, lo fue. Pues, Joan, dentro de unos años, la vida con tus hijos y tu casa te harán olvidar lo que piensas en mí. Oh, Benjamín. No hables más del futuro. Deja eso. Háblate ahora de mi amor. Es lo que importa y lo que siento. Pero tú no me amas, ¿verdad? Sí, te amo. Pero, pero no, no como tú te crees. Es como explicártelo, Joan. Yo te quiero igual que, que quiero a Adam, y a Jos, y a Joe. Eso no es amor. Si tú no entiendes lo que siento. No. Lo comprendo. Joan, yo sufro igual que tú. Y lloro como tú. El llanto por la juventud y edad... es amargo también. Tú no me amas. Tú no me amas. Escucha. Yo me cuento un modelo. Celoso con solo saber... que otro hombre ha de ser tu esposo, Joan. Yo... Joan, irás muy pronto a San Francisco. Te dije al jefe indio que irías. Su hijo se casó. Serás bien recibida en su tribu... si deseas volver a ella. Tienes donde... escoger. Dos mundos, ya ven a mí. Dos mundos. No tengo ninguno. Tú... destruiste los dos. El mundo indio también. Ese otro, el tuyo. No sé cómo he de vivir en él. con su interconexión. Joan, voy... a conseguir ahora tu billete. No me gusta que sufras Y veo que papá está así también Él no quiso herirte al tomar esta decisión Me hecha, no quiere ni verme No eres justa, él te quiere No, eso no es cierto No puedo quedarme Eres joven y bonita Y a tu edad ningún corazón se rompe Tu herida sanará pronto, pero la de mi padre Es probable que no Cree ahora que el único culpable es él Y lo creerá siempre que piense en ti Al ver que te vas muy pensativa y triste, compréndelo No fue culpable, Joan Pues sí lo es ¿Por qué? Porque te ayudó siempre Te hizo lo que ahora eres Una mujer con un lugar en la sociedad Y si dices que lo amas, pruébalo Sacrificate por él Su cariño es de otra forma Y es muy probable que nunca te quieran como él Tú hablas como tu padre Gracias, Adam Será mejor que nos acomodemos Dispensa, Adam Dígame, ¿va usted a San Francisco? Sí, así es Oh Entonces seremos compañeros de viaje Me llamo Joan Wingate Yo soy John Turner Oh, aquí tienes, Joan Este es tu billete Entonces Subiré a la dirigencia Sí, déjeme ayudarla Oh, él es John Turner Y va también a San Francisco Tanto gusto Hola Bueno, adiós Y gracias, Benjamin Joan se va contenta Oh, sí, ya estoy tranquilo Claro, todo irá bien Sí Lleva lo que tú le enseñaste Y algo que tenía ella Mucho valor Y más Y más Y más Y más Y más ¡Gracias! ¡Gracias!